Buenos días, Nicolás. Tenemos información en vivo desde el Urigancho, Chosica. Nos encontramos en la calle Las Campanillas, que precisamente es una calle aledaña, es decir, una paralela al río Rímac. Las viviendas de esta calle cruzan la vivienda y exactamente al lado, al finalizar la vivienda, se encuentra el río Rímac. Hemos conversado precisamente con dos personas que se han visto damnificadas en esta última creciente del mencionado río, la señora Úsula y la señora Gloria. Ellas señalan que no es la primera vez que se ven afectadas por el crecimiento del río, por el aumento del caudal. Es más, incluso ya se ha llevado con anterioridad parte de sus viviendas. Como se recuerda, el pasado 2017 hubo un huayco que arrasó con siete viviendas en este sector. Este mismo huayco fue el que se llevó buena parte de sus viviendas y no han podido restaurarlas hasta la fecha. Ellas señalan que, con la gestión anterior, les dijeron que les iban a brindar ayuda. Sin embargo, les trajeron lo que serían algunas piedras para colocar a sus alrededores a modo de muro de contención, pero el río Uruguay va a crecer, se lleva las mencionadas piedras y hay otros vecinos que incluso pensaron con su propio dinero, una junta entre todos, colocar un muro de contención, pero tampoco tienen el permiso municipal para hacerlo y no se les permite. Escuchemos. Usted ve todos en un lado, mis techos son de calamina. Arriba el cuarto, alzar camas y dormir afuera para prevenir las cosas. Ya no sé cómo será hoy ni cómo está, ha rebajado, pero suelo un poco. Ahora mismo, mire, estamos en todos estos días de lluvia. Ustedes fui mal toda la noche. Ustedes pueden ver, no pueden ni dormir, porque yo las he venido a sacar, que ni las he venido a sacar todas las cosas. Tampoco ha aparecido el municipio, el alcalde que respete, como también ha habido sus ejercicios de huelgos en diferentes lados, están también ocupados en eso, porque ese alcalde no es lo que ha entrado. Sí, en enero. Está entrado, recién entrado al final. La anterior gestión no le dio ningún tipo de solución. Ni las que han venido hasta ese alcalde, ninguna gestión joven se ha preocupado por la campanita de Santa María, parte baja. Y eso es que este terreno es propio de nosotros. Nos han vendido, eso no es regalado. Esto es el trabajador del municipio de Chocica.